¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, entras por ahí, pero... Uy, me he equivocado Te lo voy a quitar Te lo voy a quitar, me da igual ¿What? Anda, Ken Dos contra mi gente A ver, ganaremos o no ganaremos Vale, mi equipo va bastante bien Va... Va bastante bien todos No sé por qué se ha salido el de la partida No sé por qué Vale Ahí Vale, esto fuera Por aquí Aquí ¡Ep! Cachis A ver Voy a cogerme a Sigma, ¿vale? A ver qué tal De hecho Me lo he cogido por su barrera, ¿vale? Gente Que podemos protegerle un poco más De verdad, ¿eh? Que... Vamos a ver Vamos a ver Ven aquí, ven Cago en todo Se ha ido No, no quería darle ahí Dios, me está tocando un poquito la moral, ¿eh? Vamos a ver Dios, de verdad, ¿eh? Uf, la Sigma esta ¿Dónde está? Vamos a dar ¡No! Ahora voy y me revive Cachis Es que había que quitarlo, gente Hay que tener algo Voy a cogerla A ver Es uno contra uno Es que está un poco ¿Qué? Qué fuerte Es que nos están ahí Míralos Están ahí esperándonos todos Claro Y el otro En vez de poner la barrera Me ha dejado Un poco bendito En ese sentido Pero, ¿por qué estáis yendo todos por ahí? Si estáis viendo por ahí Hay que venir por otro lado, gente No vais ahí Porque es que vais a morir Vale Ahí Y para acá Y voy Ahí Venga Venga Ahí estamos Vale Me cachi ¿Por qué me lo ha puesto ahí? Nada Es que ya lo sabéis, ¿no? Es que estaba Estaba un poco claro Si no, no hubiera salido Y bueno No hemos sido ni MVP Ni nada Ahora, gente Sí que vamos a darle Una partida rápida Y a ver Si ahora Cogemos a Soul Joe A ver ¿Qué tal? Bueno, estas son Las partidas Yo lo que no me explico Cómo la gente Se deja Yo no sé a vosotros Si os pasa Pero yo no he salido A perder O ganar No he salido Por los puntos ¿Por qué la gente se sale? ¿Vosotros os salís? Dejádmelo en los comentarios Si vosotros ¿Vosotros lo soléis hacer? ¿O no? ¿O es que yo Tengo el sentido de Empezamos juntos Y morimos juntos? No lo sé, gente Decídmelo en los comentarios Por cierto Me habéis escrito Muchos en los comentarios Estoy en ello No doy abasto La verdad Muchísimas, muchísimas Gracias por todo El apoyo que me estáis dando Y por todos los comentarios Tanto de consejos Como simplemente Decirme Hablarme Aunque me digáis Hola Eh Me pintaron Como una super heroína Pero en realidad No inspiro tanto Ok No sabía eso Mira Muchas gracias Muchas gracias Claro Me gustaría ver La historia De Overwatch De cada personaje Sé que En el canal principal De Overwatch Están Y me gustaría Hacer una Reacción Porque Considero Vale No te me pongas Por el medio Vale Por aquí hay uno Vale Muy buena Muy buena Vale Ahí está Ok De hecho Por aquí No había uno Para curarse Míralo Aquí está No nos estamos Metiendo No nos estamos Metiendo En el campo Enemigo Nada 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 Vale Vale Ahí Le he dado Más arriba Vale Es que se me está Metiendo La La orisa Que lo está Haciendo bien Vale Pero gente Me la Me la está Poniendo delante Como es delante Mía Ah Fallao Vale Ahí está Vale Por favor Epa 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 Ah Está movido Está movido Está movido Vale Ok Por aquí Vale Vale Uy 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 Que viene Que vienen Vale Nueve Vale Me gusta Me gusta La suyo Me gusta Bastante Como veis A veces Me precipito Fallo Algunas veces Porque no sé Si os pasa Porque yo creo Que el enemigo Se va a ir Por allí Es como Digamos Intuición Vale Mi intuición A veces Va bien Y a veces Horrible Horrible Pero Solo hacerlo Vale Por aquí Vale Ahí está Uy 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 Socorro Que me retiro Un poquito Vale 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 Bien Con 50 50 Gente 50 Vale Está bien Ok Ganaremos No ganaremos Por ahora Estamos ganando La partida Pero gente Habéis visto Que aunque Ganemos Puede ser Incluso Que Que nos Que nos Gane El otro Equipo Ah Casero Nueces Entre otras Cosas Nueces What Que cosas Llevas Tú Tan Extrañas Madre mía Mira Yenti Por ejemplo Si que no Lo he tocado Lo toqué Una vez Y dije What Fuera Fuera Lo siento No tenemos A nadie Que nos Cure No tenemos A nadie Entendido Entendido Vale Vienen Por aquí Vienen Por aquí Vienen Por aquí Vienen Por aquí Vas a Retroceder Hachis Estás Adelantado Ahí Está Ok Es que No me Voy a Ir Por si Acaso Vale Vale Por aquí Estoy Escuchando A uno No damos Vale Por aquí Hay uno Vale 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 La orisa Vale La orisa ¿Dónde Vas? Me Cachis Muy bien Muy buena Muy buena Muy buena Mi equipo Iba a darle Al mayúsculas Y va Socorro Vale Por si acaso Queréis Adelantaros Vale Por aquí Le damos Ok No Está por arriba Está por arriba Me cachis Ah Me quería apartar Ahí Ahí Está Uy Uy Ay Socorro Que mal Me ha sentado Eso No Me ha dormido Me ha dormido De normal Que mi compañera Orisa Me ha salvado Venga No da Vale Cachis Socorrito Un poquito Socorrito Aquí Necesito Curarme Vale Creo que Se han rendido No están saliendo Le estamos Cachis Se han rendido Creo que A ver Voy a coger A Yo Soy yo Vale A Orisa Y A Orisa Y a Farah Creo que son los que Menos han rendido Así que Muy buen soldado Ahí Ahí Está De hecho Es la primera partida Del día Porque Es la primera partida Del día Gente Quiero saber También A ver Vosotros En que nivel Estáis Yo estoy En el 67 Voy a pasar Al 68 En que nivel Estáis vosotros Del pase De batalla Estoy A 42 Días De que lo estoy Haciendo Estoy Jugando Y estoy Grabando Las partidas Y estoy Viendo Gente Un poco De cambio De antes Al principio Decidme vosotros Si lo veis De hecho A ver Cuál es la partida Más De short Que voy a subir Gente A ver A ver Que tal Y A ver De hecho Es que este personaje Me gusta mucho Vale Ha sido A la torreta Era torreta No sé por qué Yo ¿Quién está ahí Detrás del suyo? Si solamente estaba Era la torreta La torreta Gente Vale Pues bueno Pues vamos a dejarlo Por aquí De verdad Muchísimas gracias Por suscribir Por darle Por comentar Por todo el apoyo Que me dais De verdad Muchísimas gracias Por dejar vuestro like Y apoyar el canal De verdad Tanto el primario Como el secundario De canales Muchísimas gracias Y ahora sí que sí Me despido A todos vosotros Con un Chao Chao Muchísimas gracias